Continuamos vinculando, copiando y supervisando Vamos a copiar las rejillas En la ficha colaborar Copiar, supervisar Seleccionar vínculo Lo seleccionamos Y le damos copiar Múltiple Seleccionamos todo Vemos en filtro Tenemos catorce muros Que los vamos a quitar porque Nada más son los muros que se ven en esta vista Tenemos más Y también suelos, tenemos uno Y realmente tenemos veintitrés Lo quitamos Dejamos solo las rejillas Aceptar Le damos finalizar Aparecen las colitas de chancho Tocamos el aire de trabajo Aparece finalizar Y finalizamos Y ya están listas Ya están Las podemos seleccionar Y están vinculadas Ahora vamos a una vista de 3D Vista de 3D Aunque es de De fontanería Vamos a ver si nos deja Vamos a la ficha colaborar Copiar Copiar Supervisar Seleccionar vínculo Lo seleccionamos Y Vamos a copiar Copiar Digamos múltiple Seleccionamos todo Y en filtro Vemos que hay Tenemos 19 muros Ya son más Quitamos los niveles Porque ya están Seleccionados Nada más Vamos a seleccionar Los muros Y los suelos Aplicar Aceptar Está múltiple Le damos finalizar Y nos dice lo mismo Que una línea Está fuera de boceto Y son 26 Ahí nos va marcando Cada uno Quitamos Al picar el área de trabajo Aparece finalizar Le damos finalizar Aunque estamos En una vista Como estamos en una vista De fontanería Vamos a No los podemos seleccionar Nada Más que los niveles Vamos a duplicar La vista Con el botón derecho Del ratón Duplicar Vista Duplicar Y a esta copia Le vamos a cambiar La disciplina A Arquitectura Aplicar Y aquí ya tenemos Los muros Muros Los suelos Y listo Muros Muros Este muro Lo pude traer Porque ya es un muro Pero En el Archivo de arquitectura Era Un sistema De muro cortina Cuando le dan Copiar Supervisar Seleccionas El vínculo Y en opciones Nos dice Que es lo que podemos copiar Podemos copiar Los niveles Las rejillas Los pilares Aquí nos dice Que tipo de pilar es Y al copiarlo Lo va a transformar Le podemos decir Que no lo Que no lo transforme Que no lo copie O que lo cambie Los muros También Los va a transformar A genéricos Realmente En Revit MEP Nada más necesitamos Los muros Para que nos Creen los espacios De todos modos Se puede ver así O Lo cambian Si es genérico Lo pueden cambiar A otro tipo Copiar tipo original O algo así Y a todos Si quieren Les ponen Copiar Tipo original Los suelos Si los pueden También Se pueden copiar Y cambiar O dejar O que se Transformen En genéricos Lo que no hay Son sistemas De muro cortina Entonces Esos no se pueden copiar Por eso Hay que cambiarlo En el de arquitectura Eliminar el sistema Y Crear Un muro por cara Cancelamos Y ya tenemos Todo nuestro archivo Vinculado Si necesitan Traer Algún elemento Abren En este mismo Programa de Revit Una copia Del archivo Vinculado No abran El original Porque Se va a Desvincular Entonces Abren El archivo Seleccionan El elemento Y en Modificar Copiar A portapapeles Y luego Lo pegan O control C Control E Control C Y pegar Desde el portapapeles Entonces Ya tenemos Listo Nuestro archivo Vinculado Y ya podemos Empezar A Trabajar Ahora Nada más Tenemos Vistas Una vista De arquitectura Que es este Conteanería Tres Tres de copia Entonces Aquí en Subdisciplina Al quererla Cambiar No hay Arquitectura Le ponemos Arquitectura O le ponemos Coordinación Escribimos Coordinación La primera vez Hay que Escribirlo Aplicar Y al Tratar De cambiar Ya aparece Coordinación Entonces Se creó Una nueva Rama Que dice Arquitectura La disciplina Arquitectura La subdisciplina Coordinación Y El nombre Entonces También Le cambiamos El nombre O lo dejamos Así Cambiar Nombre Y Empezar Fontanería Va a ser Coordinación O Arquitectura Coordinación Ahora Lo que nos falta Es crear Todas las Vistas Que vamos A necesitar Porque nada Más Tenemos En Fontanería El nivel Uno Y el nivel Dos Y Esta que Está en Norte Real En Electricidad Tenemos Iluminación Planos De planta Uno Y Dos Planos De techo Uno Y Dos Electricidad Potencia Planos De planta Uno Uno Y dos El Alzado Si los Tenemos Y en mecánica Tenemos Climatización Planos de planta Niveles Uno Y dos Los planos de techo Uno Y dos Vistas 3D 3D Y alzados Entonces necesitamos Crear Todas nuestras Nuevas Vistas Esto es fácil Imagínense Tenemos que crear Son Veintitantos Niveles No los tenemos Nada más Tenemos Vistas Uno Y dos Entonces Vamos a dejar Nada más Este Como lo que vamos a crear Son vistas Las buscamos en la ficha vista Y aquí Abajito Dice Vistas de plano Vistas de plano Plano de planta Seleccionamos Aquí dice No duplicar Las vistas Existentes Nada más Vamos a seleccionar Las que no tenemos Son las del nivel 3 Hasta El nivel 23 Si creemos Si queremos crear Todas las vistas Probablemente Sea mejor Crear una vista Tipo En los sótanos Las vistas Que son diferentes En el área comercial Y una o dos Vistas En Este En esta parte Que son Iguales Y la vista De cubierta En este caso Vamos a crear Todas Nada más Para que vean Y se va Aquí dice Editar tipo Y aquí nos dice Que va a usar La planta mecánica Le vamos a aceptar Y aceptar Entonces se crean Un montón de vistas Aquí abajo En mecánica Tenemos Nivel 3 4 5 6 7 8 Todas También podemos crear Vistas de techo Bueno Continuamos Con En la misma ficha Vista Vistas de plano Tenemos que crear Las de plumería Las de iluminación Las de electricidad Potencia Y de coordinación O de arquitectura Se oye Muy trabajoso Pero vamos a ver En plano de planta Quitamos En editar tipo Buscamos Y dice Plantilla de vista Aplicada Nuevas vistas Planta mecánica Pijamos Se nos abre Asignar plantilla De vista Y vamos a Usarla de Planta de fontanería Aceptar Aquí todo esto Lo pueden modificar De acuerdo a sus normas Que es lo que quieren Que se vea O que es lo que Se pueda modificar Eso se lo van a enseñar Más adelante Y le damos Aceptar Y las nuevas vistas Que se crean Van a ser De fontanería Como ya están Creadas Quitamos La flecha De no duplicar Hay que darle Aceptar Planta de fontanería Aceptar Quitamos No duplicar Para que aparezcan Todas Y también vamos a crear Todas Menos el nivel 1 Y el nivel 2 Que ya están En la primera Que hicimos No aparecía Porque estaba No duplicar Y aquí Si las vamos A duplicar Le damos Aceptar Y revisamos Supuestamente En fontanería Fontanería 3 Fontanería Planos de planta Fontanería Y se nos creó Una copia Nivel 3 1 Nivel 4 Todas con 1 Le pueden cambiar El nombre O dejarlo Porque En este diplomado Se ve Formas de Usar Esto Sin cambiar Nombre Lo vamos a dejar así Y ahora vamos a crear Las de Iluminación Las de Electricidad Regresamos a Vistas A la ficha vista Vistas de plano Plano de planta Y en editar Tipo La vamos a cambiar A Plano de Eléctrico Aplicar Aceptar Aquí nos dice Que va a ser Plano eléctrico Aceptar Plicamos No duplicar Seleccionamos Del 3 Al 23 Porque la 1 Y la 2 Ya están creadas Le damos a aceptar Y vemos en Electricidad Potencia Se crearon Todas las vistas Y les puso Entre paréntesis Dos Porque en fontanería Están entre paréntesis Uno Ahora vamos a crear Las de Iluminación Vamos a la vista De plano Plano de planta Editar Tipo Plicamos Plano eléctrico Aparece Plano eléctrico Y Subdisciplina Subdisciplina Es potencia Necesitamos Crearlas con Subdisciplina Iluminación Entonces En La parte de aquí abajo Dice duplicar Está seleccionado Plano eléctrico Le Damos duplicar Y se va a llamar Plano eléctrico Plano eléctrico Iluminación Para diferenciarlo Del Del de Potencia Aceptar Y En Subdisciplina Picamos Y lo cambiamos a Iluminación Aplicar Aceptar Entonces Todas las nuevas vistas Van a ser De plano De iluminación Con la subdisciplina Iluminación Le damos a aceptar Picamos No duplicar Vistas existentes Seleccionamos Seleccionamos De la 3 A la 23 Aceptar Todavía no voy a guardar Y aquí en Electricidad Iluminación Ya tenemos Todas las Nuevas vistas Y en potencia Y en potencia También Como ven En fontanería Les puso el paréntesis 1 En potencia Les puso el paréntesis 2 Y en Iluminación Le puso el paréntesis 3 Ahora si quieren Más vistas De coordinación Basadas en la plantilla De arquitectura Las podemos crear Nada más tenemos Una vista 3D En planos de planta Planos de planta También Vamos a cancelar También pueden crear Estructurales O Y las de techo También Hay que crearlas Para iluminación No todas Pero Algunas Planos de techo De techo reflejado Entonces vamos a crear Ahorita Planos de planta Y en editar Tipo En plano eléctrico Le vamos a cambiar A plano arquitectónico Y en disciplina Subdisciplina Le vamos a poner Coordinación En este plano eléctrico Se ven Todas las disciplinas Aceptar O lo podemos duplicar Y llamarle Coordinación Ahí como ustedes decidan Aceptar No duplicar Las vistas Aceptar Otra vez Quitamos No duplicar Y seleccionamos Del 1 Al 23 Como les digo Ya ustedes pueden Ir seleccionando Las vistas Que desean Nada más Realmente es demasiado Tener tantas vistas Aceptar Y aquí en arquitectura Ya tenemos Coordinación Planos de planta Todas las vistas Con nivel 4 Y listo Y la de 3D Ahora también Eso lo pueden hacer Con los Con los alzados Tenemos por ejemplo Este alzado eléctrico En Fontanería Tenemos Alzados De fontanería Y en mecánica Tenemos alzados De mecánica Aquí dice Planos de planta Pero también Hay alzados No creo necesitarlos Ahorita Pero Si 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 quieren ver Abrimos un plano De Alzado Y no nos da Alzado Aquí hay que copiarlo Duplicar la vista Por ejemplo Esta Duplicar Duplicar vista Duplicar Y le cambiamos La disciplina A Arquitectura Que es la que nos falta ¿No? Arquitectura Y la subdisciplina A Coordinación Aplicar Y aquí tenemos Todos En arquitectura Planos de planta Visas 3D Y alzado Este Entonces ya le cambian el nombre Y que diga Este Arquitectura Para que no se haga muy largo Este video Aquí le paramos Y ya podemos Entonces ya tenemos Todas las visas creadas Que necesitamos Y ya vamos a empezar Con nuestras instalaciones Ya será el día de mañana Y terminamos